Es un honor y un placer para mí estar aquí y que sea la primera vez que se realice este evento mundial fuera de Europa, Australia y los Estados Unidos. Realmente estoy muy entusiasmado. Para aquellos que no saben por qué leo todos los títulos en la pantalla, hoy tenemos el lujo de tener traducción simultánea, así que es mucho más fácil para los intérpretes si yo leo los títulos en las diapositivas. El dinero está en todas las áreas de nuestra sociedad y debo decir que una de las mayores preguntas cuando yo trato de explicarle este movimiento a nuevos o a diferentes personas, ustedes hablan de cambiar el sistema, me dicen, y yo digo, bueno, sí, el tema es que no nos gusta el capitalismo, es eso nada más, ¿cuál es el problema con el dinero? Y voy a tratar de responder parte de eso, espero que se sientan cómodos con las respuestas para cuando yo termine. Hay mucho más que eso, incluso es algo con lo que todos nosotros crecimos, es como nuestra segunda naturaleza, lo damos por sentado. Sin embargo, la mayoría de nosotros no exploramos qué significa realmente el dinero. La primera pregunta, ¿el dinero automáticamente es malo o, como la mayoría de las cosas, el problema es cómo se lo usa, simplemente? Uno podría decir que es así, pero vamos a hablar del dinero no como una cosa, sino como una idea y esto es lo que lo hace tan poderoso. Primero, ¿de dónde vino el dinero? La mayoría de nosotros probablemente escuchamos las mismas historias en la escuela, ¿no? El dinero es algo que vino para reemplazar que la gente fuera al mercado y cambiara cosas. Vamos a ver la historia. La historia comienza con el trueque. El trueque es el intercambio de productos y servicios. Yo tengo un ananá, vos tenés un chancho y de alguna forma encontramos la forma de cambiar ananás por chanchos. Por supuesto, suena ridículo y los ejemplos nos muestran esto. Un economista tendría una explicación, diría que para que funcione el trueque necesitamos una doble coincidencia, improbable una vez. O sea, yo quiero lo que vos tenés, vos tenés lo que yo quiero y con la esperanza de que esto funcione en una cantidad que podamos agregar para que no podamos cambiarte medio chancho por el ananá, ¿no? Poder encontrarle la vuelta a la transacción. Entonces, la historia dice que tenemos dinero como resultado del trueque. Fue algo más eficiente y lo llamamos un medio de intercambio. Y después introdujimos la deuda porque no solamente teníamos problemas con el trueque, el hecho de que era difícil dividir un chancho, un ananá, los conos de helado, lo que fuera, pero también teníamos problemas que en algún momento queríamos comprar algo cuando el ananá no estaba maduro todavía o el cerdo no estaba listo. Entonces extendíamos crédito y así incurríamos en deuda. Pero como vamos a ver, hay más todavía. Está al lado oscuro de la deuda. Y en realidad, lo interesante es que la historia que acabo de contarles no tiene evidencia de la antropología. No hay evidencia de arqueólogos de que el trueque haya sido primero. No hay evidencia de que el dinero haya aparecido antes que la deuda. Pero esto surge de nuestros, de los escritos y de la historia, que lo primero en realidad fue la deuda. Hay un par de tipos de deuda que vamos a contar porque tiene significancia para la importancia que tiene el concepto para nosotros. Lo primero es que había una deuda en muchas religiones, en muchos idiomas. Deuda es la misma palabra que pecado en muchos idiomas. Entonces, había una deuda primordial, una deuda hacia el universo, hacia Dios, hacia la existencia. Y en muchas culturas, en muchas religiones, se esperaba que uno iba a hacer sacrificios, ya sea el sacrificio de un animal, dar tiempo, rezar, hacer otra cosa para tratar de repagar esa deuda con el universo. Pero, finalmente, se entendió que la única forma de pagar esa deuda al universo con los recursos que usamos y que forman nuestro cuerpo y nuestra existencia, a través de la muerte. Lo interesante también es que la deuda, a medida que fueron evolucionando las culturas y tenemos las civilizaciones y las organizaciones, descubrimos que la deuda y esta deuda final, primordial, usa la misma representación de decir, bueno, estamos cerca de Dios, representamos a la sociedad, a la comunidad para tener estos aportes de impuestos, aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, vemos que la deuda apareció primero. La gente se prestaba cosas unos a otros y no se preocupaban porque les pagaran de inmediato. Simplemente lo anotaban y decían, bueno, la semana que viene, el mes que viene, me lo vas a devolver. Después apareció el trueque. El trueque apareció porque a veces lo que debíamos era demasiado o porque, de hecho, queríamos intercambiar algunos bienes y servicios. El dinero apareció después. A ver, vamos a chequear. A ver, me parece que avanzan solas las diapositivas. Después de esa transición, quería hablar también sobre que hay algo que se llama monedas o divisas sociales. Estas monedas sociales no estuvieron bien representadas en nuestras historias, en nuestras narrativas. Las monedas sociales son el tipo de cosas como caracoles, oro, lo que sea, que se usan para mantener la humanidad y la tolerancia de la sociedad. O sea, es la gestión de la gente. Este es el tipo de cosas donde la gente daba regalos, por ejemplo, a los que recién llegaban como señal de paz, de bienvenida, y para hacerles saber que eran bienvenidos a esa comunidad. También era algo que uno daba cuando alguien se casaba, por ejemplo. Hemos escuchado historias de hombres o mujeres que se vendían, por ejemplo, una esposa valía tres corderos, pero en realidad no era así. Las monedas sociales se usaban como señal de respeto. Entonces, mantenía la integridad de la cultura, para que si alguien se casaba, la nueva familia mostrara el valor que realmente apreciaban ese nuevo miembro de la familia que ingresaba al hogar. Y había sistemas, había tradiciones, había reglas que determinaban cuánto pagar, cuánto se esperaba. También era una forma de mantener la paz. Esto reducía la violencia en estas sociedades, porque digamos que yo accidentalmente empiezo a pelear en un bar con el hermano de alguien. Se lastimó y finalmente murió. Normalmente esto requeriría venganza y una matanza constante, peleas constantes entre las dos familias. Pero gracias a estas monedas sociales, estas tradiciones permitían que uno mantuviera la dignidad y el respeto. Entonces, tal vez por matar a una persona accidentalmente eran, no sé, tres vacas. Y la familia que no pagaba por eso, o la familia que pagaba por eso, quería decir que quería hacer las paces. Entonces, la otra parte aceptaba el esfuerzo que estábamos haciendo y ambos entendían que iban a recibir el perdón, etc. O sea, mantenía la sociedad. Hemos visto otros ejemplos de esto. También vimos distorsiones históricas de estas historias. El dinero requiere fuerza. Eso es significativo porque normalmente la fuente de las fuerzas es el Estado, el gobierno. Es parte de su trabajo. Cuando hablamos sobre arreglos, transacciones, contratos, aplicamos, hacemos valer ese contrato. Entonces, siempre implica algún tipo de violencia, ya sea directa o una amenaza. También permite la dominancia, no solamente aquellos que comandan la fuerza, pero también son los que emiten el dinero, los que pueden aprovechar. Los que tienen más pueden aprovecharlo. Produce jerarquía porque permite ser acumulado y permite que la gente tenga diversos montos de dinero. Y esta es otra forma de desigualdad. Esto marca diferencias permanentes en la posición de las personas en la sociedad. Y con bastante frecuencia vemos el dinero y las fuerzas asociados entre sí. El dinero también da el derecho a tomar. Yo lo llamo tokens de control del dinero. Así llamo el dinero. Es un token de control. Es un acuerdo que si uno cumple, es un acuerdo que nos permite una cierta cantidad, una suma matemática de control. Control en diversas formas, en diversas situaciones, en toda la sociedad. Muy bien. Yo voy al banco para ver el saldo que me queda, que realmente en general es algo miserable, no sé ustedes. El dinero, el oro, perdón, es el dinero de los reyes, la plata es el dinero de los caballeros, el trueque es el dinero de los campesinos, pero la deuda es el dinero de los esclavos. No estoy seguro si soy un esclavo o un empleado estrella. No sos esclavo a una ficción manejada por el ego. Sos, estás cumpliendo tu deber como ciudadano productivo. Ahora, creo que tenemos que decir que el dinero... Debo decir entonces que el dinero es el arma universal. Vemos lo importante que es cuando vemos la competencia en cuanto a las monedas. Ahora, los embargos que permiten que usemos una moneda determinada, básicamente es el medio más poderoso, porque restringe nuestro acceso a determinados bienes y servicios. Como todo poder es relativo, yo puedo ser más poderoso, acumulando más, haciendo más, adquiriendo más de alguna manera, o muchas veces más fácil es, puedo encontrar una forma de hacer que otros sean más débiles y tengan menos. Esto se ve en toda la historia y se sigue viendo. Una de las formas más comunes es la guerra. O sea, si yo puedo empeorar las circunstancias de otros, es lo mismo que si yo me volviera más rico. Y eso lo vemos. Lo vemos en el campo del dinero, donde grandes partes del suministro mundial de dinero son sacadas totalmente del mercado. Se sacan de juego. ¿Qué es la desigualdad? Si el poder es relativo, ¿cómo encaja aquí la desigualdad? Creo que podemos pensarlo, pero es bastante claro. Acá dice, en la historieta, todo lo que sé es que cada vez que miro veo menos y menos gente pobre y tiene su bolsa de dinero que va creciendo. Ojalá fuera así. Yo soy de Suecia. Suecia, bueno, se la conoce como tener, como que tiene la sociedad más igualitaria del planeta. Eso no quiere decir que sea igualitaria. Está empeorando en realidad. Pero para aquellos de ustedes que no saben cómo es la situación allí, se supone que así es la estructura organizacional de Suecia. Tenemos marketing, finanzas, el CEO, FICA. Después dice, es el coffee break y limpieza. Ojalá fuera así, pero no es así. Todo con la misma jerarquía. El break, marketing, finanzas, etcétera. FICA. El café. Y otra parte, la otra parte de la ecuación, cuando hablamos del sistema actual, son los mercados. Algunos hablan sobre mercados con dinero. Y también vamos a ver qué son los mercados sin dinero. Con dinero vemos los commodities, los bienes, y vemos personas a su alrededor, los consumidores. Todo se puede convertir en un commodity. Todo está en este proceso de comodificación. Las personas, los servicios, las materias primas, el agua. Sin dinero, ahí en la historieta vemos a dos personas. Uno dice, es un placer hacer negocios con usted. Y el otro dice, como siempre, hermana. Y la clave es que sin dinero, toda transacción es individual. Son únicas. Están personalizadas. Y podría haber un precio diferente, ser un intercambio diferente según quién está involucrado. Para resumir, entonces, la diferencia, yo diría, es oposicionar las transacciones de una sola vez versus las relaciones permanentes o continuas. Porque sin dinero, planeamos tener alguna interacción en el futuro para ajustar y acomodarnos. La comodización quiere decir que es de una sola vez. Después ya no nos importa. Para mí, el éxito del mercado, de cualquier mercado, pero especialmente en el área de las finanzas, tiene tres áreas diferentes o categorías diferentes. La primera, a ver si aparecen. Gracias. Lo primero es fabricar escasez. Asegurarnos de que haya un límite al suministro. Y controlarla, con la esperanza de poder controlarla. Lo siguiente, ya se adivinarán. Solidificar la demanda. Asegurarnos de que la gente tenga que usarlo, que lo necesiten. Que la única forma de obtener una casa sea a través de una hipoteca. O sea, tener todo el dinero junto de una vez. Después, como no podemos pagarlo en cuotas, tenemos que obtener un préstamo. Y la tercera categoría es ese ratio, esa relación entre conocimiento y secretismo, digamos. Lo que vimos allí, el primer programa, era parte de un flujo grama que indica cómo se evalúan los créditos, cómo los bancos analizan a las personas. Tienen grandes bases de datos. Saben todo sobre nosotros y usan estos cálculos para determinar cómo quieren tratar con nosotros. La segunda parte era un resumen de todo lo que nosotros sabemos sobre el banco. No conocemos los estados contables, las estrategias de inversión. No sabemos cómo hacen los cálculos para tratar con nosotros. O sea, que hay una persona grande, digamos, con todo tipo de información sobre nosotros. Y el otro lado, alguien muy chiquito que sabe muy poco sobre la otra parte de la transacción. Pero, ¿qué tiene que ver con el secreto? No solamente con el conocimiento. Ahora hablamos de las criptomonedas también. Bueno, este secretismo existe hace mucho. Hace 150 años tuvimos las primeras corporaciones, los sindicatos que se fueron uniendo, a esas empresas, corporaciones, y permitieron que las personas pusieran así su dinero, pero también que desapareciera en forma de anonimato. Era difícil rendir cuentas. Como antes, en la época de los lores y de los dueños de la tierra, era difícil que ellos rendieran cuentas. Hablando de las criptomonedas, ¿qué pensamos sobre eso? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos la posibilidad de mantenernos anónimos con las criptomonedas. Pero, con los grandes jugadores que están involucrados, tal vez vemos una situación en la que sabemos menos que nunca quiénes son esos trillonarios o billonarios que controlan gran parte del mundo. Suecia no produjo todavía su propia criptomoneda, pero ahora están analizándolo. Saben que ahora somos casi una sociedad sin efectivo. Todo lo que hacemos, ellos lo saben. Y en muchos lugares, incluidos los supermercados, no aceptan ya nuestro dinero físico. Podemos comprar sin efectivo. Acá hay algunas citas de personas que aman el dinero. Warren Buffett dice, yo les voy a contar el secreto para volverse ricos en Wall Street. Hay que ser avaros cuando los otros tienen miedo y ser temerosos cuando los otros son avaros. Ronald Reagan dijo, el dinero no puede comprar la felicidad, pero ciertamente te va a dar mejores recuerdos. Y finalmente, John de Rockefeller, la forma de ganar dinero es comprar cuando la sangre corre por las calles. Lindas ideas, lindos pensamientos, muy felices. Acá hay otra opinión. Pablo Picasso dijo, me gustaría vivir como un hombre pobre, pero con mucho dinero. Yo no lo puedo entender, pero la mayoría de la gente con la que hablo dice, yo quiero lo suficiente como para no tener que pensar en eso. Que es interesante. Es tan importante en nuestra vida. ¿Qué nos dice eso sobre el dinero? ¿Qué relación es esa? Si fuera nuestra esposa, nuestro hijo. Yo amo a mi esposa, pero no quiero que esté alrededor mío todo el tiempo. O mi hijo es fantástico, pero no quiero tener nada que ver con él. O mi trabajo es maravilloso. No tengo ningún problema con mi trabajo, siempre y cuando no tenga que ir. Así que, ¿quién soy yo para restarle la importancia al dinero? Ya escucharon hablar sobre mis antecedentes. Yo no trabajaba para el dinero, pero no creía en el dinero. Y una vez que estudié y fui a la universidad, la gente pensaba que yo no sabía lo que decía. Así que pensaron, bueno, cuando salga al mundo real lo va a entender. Terminé trabajando en un banco. Acá dice, un banquero es alguien que nos presta el paraguas cuando brilla el sol y quiere que se lo devolvamos cuando empieza a llover. Eso es así. Acá vemos el principal fracaso bancario, ¿no? Decían en esa época, es un sistema bancario fuerte. Nuestros reguladores están prestando atención. Es una situación muy manejable. Bueno, después de eso, yo con la crisis perdí todo mi dinero y así también otros 30.000 empleados, pero los dueños no. El sistema bancario y los gobiernos, como dije, son necesarios uno para el otro. Uno no existe sin el otro. Es una ficción creer que vamos a poder tener mercados sin alguna fuerza o gobierno. Y finalmente, Benjamin Disraeli dijo, el dinero es poder. Y raras son las cabezas que puedan soportar la posesión de gran poder. ¿Ser rico nos cambia? Bueno, hemos visto estudios, ya sabemos que la empatía se reduce, que el miedo a la pobreza aumenta con la pobreza y otras cosas cambian también cuando nos volvemos ricos. Y lo interesante es que si bien la gente dice, yo quiero tener el dinero suficiente como para no preocuparme, se muestra y está demostrado que cuanto más tenemos, más queremos. Probablemente porque entendemos lo poderoso que es y cuánta miseria puede crear para otros. Entonces, ¿ser rico es malo? Me gusta lo que dijo Nikola Tesla. Dijo, este nuevo mundo debería ser el mundo en el que los fuertes no exploten a los débiles, que los malos no exploten a los buenos, donde los pobres no sean humillados por los ricos. Sería el mundo en el que los niños, los hijos del intelecto, la ciencia y las habilidades servirán a la comunidad para hacerles las vidas más fáciles y no a los individuos por ganar riqueza. Este nuevo mundo no puede ser el mundo de los humillados, los destruidos, sino el mundo de pueblos libres y naciones libres de igual dignidad y respeto por el hombre. Así que espero nunca ser rico nuevamente. Así es como lo digo, ¿no? Porque si yo tuviera mil millones de dólares o millones otra vez, ¿qué persona sería yo si no usara ese dinero para poder ayudar a toda la gente y aliviar el sufrimiento y ayudar a los niños del mundo? Creo que eso responde la pregunta para mí. Gracias. Gracias. Gracias.